Hay una novela que dice, ¿se acuerdan cuando yo hablaba de los betaractámicos? ¿Cuáles eran las enzimas que atacaban a los betaractámicos? Las betaractámicas. Asimismo, para el flora peticor y el bien peticor, hay unas enzimas. Si no piensas, se llaman acetiltransferases. Entonces, cuando yo pregunte, si es que pregunte, en un acuerdo, en un examen, ¿cuáles son las enzimas que provocan resistencia bacteriana al flora peticor? Ya saben, las llamadas acetilnanzarases. Para los betaractámicos, ¿cuáles son? Las betaractámicas. Para las penicilinas, las penicilinasas. Para los aminomorcosidos, las aminomucosidasas. Entonces, miren cómo vamos a ir descubriendo cuáles son las bacterias que intervienen en la defensa, ¿verdad? Sí. El espectro antilarteriano viene a esa cantidad de hidro. De marco de eso que les dije al comienzo, la penicilina es buena. Tiene para gran positivo, gran negativo, o sea, la del obvio, todo lo que significa clostril difícil, inclusive, ¿verdad? O sea, la capacidad antibacteriana del flora penicilina y del flora penicilina es espectacular. Especialmente, ya les dije, la salmonella tibi es la que tiene una debilidad. Es la que más facilito, digamos, no es toda la grosería que voy a decir, pero para que se acuerde. Cada vez con las groserías no se acuerde. Es la que más rápidamente se le acuesta. Todas las bacterias se defienden, pero le ven al flora penicilina a la salmonella y termina rindiéndose y haciendo todo lo que la debemos. Síganme. Pasemos a la diapositiva, que luego se va a repetir. Vayamos a la farmacocinética. Vean esa bondad que tiene la cronola penicólica. Tiene una alta liposolubilidad. ¿Qué quiere decir que tiene una alta liposolubilidad? ¿Cuál es la ventana de ese tipo de solubre? De que atraviesa fácilmente cualquiera de las membranas. Tanto es así, imagínense que para el sistema nervioso interviene y actúa muy bien para obsesos cerebrales. Vean la bondad que tiene este paro. Se encuentra el líquido Cephalonacinium, se encuentra la bilis, ahí está el glucoronido, es uno de los que secretan la leche materna, y también es el único, ojo, vean, les voy a decir, el único para obtener la humor acosa. ¿Dónde está el humor acosa? ¿Están visitados de la piel? En el rojo. Los demás, angiúdicos, no se entran por la aplicación lógica. Y el cloro del alcohol, por vía oftálmica, es uno de los mejores para las incultivitis bacterianas. Y para infecciones que tengan que ver con humor acosa o humor vítreo, es el único que atravesa. Ya cuando vaya a la farmología, les van a preguntar eso, me van a quedar mal. Miren, usos clínicos, se puede achatar la gangrena, los accesos cerebrales, que es la incultivitis del tipo bacteriano. Miren, vean lo que estamos tratando, un acceso cerebral con clorapelicol. ¿Y por qué les pensamos tanto de clorapelicol? ¿Por qué es malato? ¿Cuánto vale una polla de clorapelicol? ¿Un dólar? Un dólar vale un dólar. Sino que uno corre riesgo y todos el mundo tenemos miedo, ¿no? Quien quita que este me lo vaya a dar, que se me muere, que se me muere, que se me muere. Y a usted, a usted que se me... Y ahora, con la ley de la mala práctica médica, el que va a preso va a preso. Siga. Veamos la farmacopatología. Tenemos que hay problemas intestinales, porque se ameniza por violado. Aquí sí es esto muy particular de que los pacientes se van a dar cuenta. La mañana, luego de tomar clorapelicol a la mañana siguiente, la lengua aparece como pastosa. Y esa es una lengua que se llama lengua saburrada. Que es una lengua que tiene mal sabor y que nadie le soporta al lado, ¿no? Tiene un sabor desagradable a las comidas. O sea, no es posible las comidas, sino que toda comida les sabe mal. A nivel vaginal, pueden provocar una irritación perineal, pero ¿por qué? El perinete de la pera, el perinete femenino, se caracteriza porque tenemos un órgano hueco que generalmente hay clorabacterina normal. Tienen bacterias normales. Pero el clorapelicol mata a la bacteria normal. Entonces ahí viene cualquier roce, como el calzón o el pantalón. Hay mujeres que se ponen sus pantalones apretadísimos, que no sé si lo que quieren es subirse la pelvis hacia arriba, o sea, se ponen tan apretados. Que eso, el pantalón y el calzón les irrite el perine de tal manera que luego no soportan ni siquiera que les tope una tela. La anemia clásica les puse con mayúsculas, porque esto sí es. Y palestrencias digitales, que siempre como que las manos, las puntas de los dedos les dormiguean. Y como que van perdiendo una ligera sensibilidad. Puede dar una neuritis óptica y cuando se administra a nivel de niños puede dar el síndrome del bebé gris. Esto es por lo que neonatología ya se quitó hace muchos años. Nadie administra clorapelicol, pero les voy a presentar un estudio de 2013, en que Estados Unidos ya le arregló la fórmula, y que inclusive en Estados Unidos ya están utilizando la neonatología por la película. Puede dar intersensibilidad, miren, se pueden poner los labios sexys de ahí, de manera bien, de chévere, pero fácil de ir, a lo que acaba de 15 minutos desaparecen los labios hinchados. En el recién nacido, miren, esto es lo que tenemos, que es lo que tenemos, vómitos, diarrea, vamos a ver que comienza a tener dificultad para respirar, como tiene dificultad para respirar el cuerpo se pone cianótico, y generalmente la piel va a tomar una coloración azulada, especialmente las manos, los pies y la boca. Por eso, esto es lo que se conoce como el nombre del síndrome de moribiris, que solamente lo da el clorapelicol. Por eso los pediatras no lo pueden ni de la clorapelicol. Las interacciones, como tienen que ver con el citopromo, 4 a 50, aquí en cambio es de hacia el revés. Se cuenta que las mismas piscinas, ¿qué hacía? Reducía, salida media. En cambio, el tequera prolonga la vida media. De los mismos, penitoína, sorotamina, paracetamol, etc. La dosis de un adulto es de 0,500 a 1 grama, que se puede dar en cada 6 horas, un máximo de, se puede dar hasta 2 o 3 gramos diarios, especialmente a joyas, y el tiempo de alcohol es casi parecido solamente hay una diferencia en la indicación periátrica entre 25 a 50 miligramos por kilo. Ahí lo tengo para tratar de una losis con tipoidea. Miren, este es un tratamiento diferente. ¿Cómo sabemos que tiene tipoidea? Aquí hay un error de tipo. Y a veces, pacientes que llegan a consultar algunas personas de un hospital en emergencia, de curioso, ellos con algún familiar o algo, y me quedan curioso ahí ya, a ver, ¿cómo prescriben los chicos? Y los alumnos se ponen nerviosito y ponen como alarma. Entonces yo le digo, no, 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 no. Llega el paciente, fiebre, es un poco lo típico que llega, ¿no? Fiebre, dolor de cabeza, dolor abdominal, salga una losis. ¿Cuál es supo de la estabilidad? Y como es salga una losis, le coge lo primero que me dan, cifro, pues así. ¿Cuál es supo de la estabilidad? ¿Cuál es supo de la estabilidad? ¿Y no se acuerda? Cuando lo más adecuado para la salmonellosis es el clorapendicol y el tiampendicol, porque aquí les voy a dar un pib. Así como de hablar, de belleza y de mi forma por lo que dice. El clorapendicol huele a la anemia plástica, el tiampendicol no. Entonces, ¿cuál de él utilizan el pib? El clorapendicol es el clorapendicol. Ese va a la segura y va a la casi la misma dosis. El espectro de acción es similar, el mecanismo de acción es el mismo. Y vean los nichos terapéuticos que tenemos para lo que es clorapendicol, acción es tópica, solo hay clorapendicol para ponerla en el ocular. Y ampliánicol o tánico no hay. Solo hay en cápsulas y hay en suspensión pediátrica, pero para mayores de dos años. Ahí tenemos, tiene la biodisponibilidad, la vida media, fijación proteica, metabolismo hepático. Miren el tiampendicol. ¿Por qué yo receto que ha producido? Tiene metabolismo hepático. La eliminación es renal del 100%. Síganme. Y la dosis, generalmente tenemos que hacer las mismas que vamos a encontrar. Ya les dije que el tiento da un gramo, ya vimos esto, síganme. Y ahí está, miren lo que yo les decía, es el artículo del 2013, en donde tenemos nosotros que el clorapendicol vuelve a ser empleado en la patología, pero en dosis de formuladas, que va entre 10 a 20 microgramos por cada ml. Porque el síndrome del bebé gris da con 50 mil microgramos. Con 20, no nos da síndrome de bebé. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Han reformulado la dosis y con esto ya se puede adentrar el biólogo. Un barnajo barato. ¿Sí? Que ese es lo que igual hace, ¿no? Bueno, ahí nos quedamos el día de mañana, por favor, vengan en tu hielo, y en tu poder, generen que el sábado hay aporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!